¡Qué gusto saludar a todas las personas en América Latina que están siguiendo esta idea, esta iniciativa llamada Change TV de Change Americas! Mi nombre es Iro Pérez y será un gusto volver a compartir con todos ustedes a lo largo de esta hora, no solo en Colombia, sino en cada uno de los países de habla hispana que nos vienen siguiendo. Bueno, quiero primero que todo saludar a varias de las personas que nos han hecho feedback sobre este programa y claro, cómo no, a partir de esos feedback, obviamente mejorar semana tras semana el formato. Quiero saludar a la gente en Colombia de TCC, a la gente de la Fiscalía, a la gente, cómo no, de la Fundación Social, a la gente de Porvenir, grandes amigos que nos han dado la oportunidad también, no solo de trabajar con ellos, sino también de contarnos qué quisieran y cómo quisieran ver este formato de Change TV. Sí, también saludar a mis amigos de la cervecería en República Dominicana y también saludar a mis amigos en Miami. Espero, ya creo que todo está vacunado, ¿no? Esos me llaman y me dicen, no, eso acaba volando y me preguntan cómo va en Colombia y pues todavía, todavía no tengo una respuesta concreta para darles. También quiero saludar a mis grandes amigos en la Fundación Cardio Infantil, acá en Colombia, y a, cómo no, a la clínica Los Cobos, que también son clientes. Entonces, pues tuve la oportunidad, no sé, ahorita nuestro invitado nos dirá si vio, y tuve la oportunidad de ver una serie en Netflix que me pareció cautivante, se llama New Amsterdam. Realmente es una serie que tiene que ver con el sector salud, pero más con liderazgo. Me la recomendó Carolina Staisa, de Grupo Sancho, y la verdad fue que me enamoré de esta serie. Es súper recomendada si quieren estudiar temas de liderazgo. Bueno, pues en este capítulo del día de hoy, como muchos de ustedes conocen, el formato de Change TV tiene como principal intención traer información de valor, información que ustedes como profesionales, ya sea como propios dueños de sus compañías o colaboradores de multinacionales o de compañías locales, puedan llevarse puestos de herramientas de gerencia, herramientas prácticas para mejorar su vida personal y profesional. Hay un tema que a mí personalmente me encanta, sería feliz teniendo un formato de Change TV diario para hablar de estos temas, porque como economista siempre me ha cautivado el tema de preguntarme si realmente son las empresas las que compiten, o si es el Estado, o realmente cómo generar competitividad. Desde hace 12 o 13 años que Colombia viene midiéndose en los rankings de competitividad, año tras año tengo la oportunidad de escuchar a Rosario Córdoba y al Consejo Privado de Competitividad acerca del por qué Colombia logra ser o no ser competitivo. Así que es un tema que me encanta, Andrés Oppenheimer en sus libros nos trae muy buenos ejemplos sobre competitividad y por qué pasa en países de referencia como puede ser Corea del Sur, que hoy en día pueden tener 4, 5, 10 veces más per cápita que países latinos, si hace apenas de 40 o 50 años era todo lo contrario. Entonces el tema de competitividad es un tema apasionante, yo no voy a quitarle tiempo a mi invitado, pero también vamos a hablar de un tema que tengo que confesar, no soy experto, poco estudiado, pero cuando mi invitado me dijo hablemos sobre sostenibilidad, pues duré todo el sábado, tengo que ser honestos preparando este capítulo, viendo muchos expertos en TED, leyendo algunas citas, algunos portales sobre temas de sostenibilidad y pues quién mejor que nuestro invitado que es experto en estos temas, nos comparte un poquito como el ABC de la sostenibilidad y la competitividad. Tengo que contarles que conocí a Santiago, que es nuestro invitado de hoy, lo conocí hace más o menos dos años largos, en el 2019, cuando en una de las empresas donde él es miembro de Junta, tuvimos la oportunidad de reunirnos en la Torre Colpatra, que es una torre muy, muy importante, icónica en Colombia, fundada en 1878. Y tuve la oportunidad de estar allá, no recuerdo el piso, ahora le preguntamos, pero cuando lo escuché y escucharon psicólogo hablando de negocios y hablando como él hablaba, tengan en cuenta que la persona que vamos a entrevistar hoy tiene incidencias más de 14.000 personas, ya sea porque influye de alguna u otra manera en sus prácticas de talento humano. Así que dije, un psicólogo que es gerente de conocimiento de una holding tan importante como es Colpatra, pero en otros países, ahorita les contamos quién es Colpatra, que tiene incidencia en seguros, que tiene incidencia en bancos, que tiene incidencia en el mundo de la energía, en el mundo de la tecnología. Yo dije, hay que invitarlo. Y quiero agradecer a Santiago, porque Santiago no solamente de una me respondió en el WhatsApp, me dijo, sí, lo creo que haya que hacer, además porque es profesor universitario también, eso me encanta, porque tiene también un interés que vino a entregarlo al otro. Entonces, así sí, más preámbulos. Santiago, qué gusto saludarte, bienvenido a Change TV. Ciro, muchas gracias por el espacio, esa presentación, qué vergüenza esa presentación, pero bueno, da pena, pena que hablen tanto de uno. Ciro, no, pues antes que nada, pues saludar a toda la gente que está aquí hoy conectada, he tenido la oportunidad de ver que se conecta gente, como bien lo dice la compañía de Américas. Entonces, chévere poder tener una posibilidad de compartir este espacio con gente de extremo a extremo y poder quedar más tarde conectado también con esas personas. Para nosotros es muy importante escuchar más adelante y para mí que sea un abrebocas de poder tener más contactos a partir de este espacio hoy y poder compartir prácticas, que eso es algo que creo que nos hemos volcado todos y ha sido una de las enseñanzas bonitas de esta pandemia y de esta cuarentena, que hemos vuelto a tener espacios, que la virtualidad pronto nos ha ayudado, porque es de las cosas que hay que sacarle de lo positivo a la virtualidad, nos han ayudado a poder compartir más nuestro conocimiento. Es una palabra que a mí sí que me gusta. Entonces, pues sin más, bienvenidos a todos y agradecerle a Ciro también por el espacio. El reto para Ciro es que sigamos trabajando. Así me vaya bien o mal hoy, que sigamos trabajando. Nada, Santiago, yo soy un convencido que cuando alguien quiere genuinamente entregar valor, lo entrega y definitivamente tú tienes demasiadas buenas cosas que enseñarnos. Pero quiero arrancar, precisamente lo que vengo haciendo es como cambiando el formato, de no dar los títulos como en frío y tal, sino ir contándole a la audiencia quién es Santiago. Entonces, voy a hacerte un par de preguntas como para que me vayas contando quién es Santiago y cómo es la vida de Santiago. Lo primero es que compartes una afición conmigo y es el profesor universitario, ¿es correcto? Sí, sí. Hace, ya este es el año 3 de estar en este tema y arrancó, no voy a desorganizar, pero arrancó precisamente por una de nuestras estrategias en la compañía que ya ahorita conversaremos. Pero el reto que nos pusimos era cómo conectarnos con una universidad que es prácticamente una universidad que es, como ellos mismos la llaman, una pequeña Colombia, y es la Universidad Nacional de Colombia. Es la universidad pública más grande del país. Históricamente también tiene una universidad que tiene 155, creo que son los años de fundada. Entonces nos pusimos el reto de, hey, tenemos que conocer más a fondo esta universidad porque nosotros somos muy cercanos a universidades privadas. Entonces el reto fue ese y se nos abrió la puerta y fui invitado hace ya lo que digo. Este es mi quinto grupo, mi quinto grupo, de los cuales pues ya dos y medio han sido en pandemia que ha sido difícil esa virtualidad. Esa virtualidad en el tema universitario ha sido todo un reto, pero es una delicia compartir con estudiantes, son de pregrado, son estudiantes de entre los 19 y los 24 años, es como su rango de edad, y ver una forma totalmente distinta de entender las cosas de personas que hasta ahora o están entrando al mundo laboral o no han entrado. Y es muy rico porque a veces de los mismos estudiantes, de compartir el conocimiento con los estudiantes, es muy distinto a veces a compartir el conocimiento en las organizaciones, porque al estudiante si se le para a uno y le dice, oiga, lo que usted está diciendo es como flojo, oiga, eso que usted está diciendo como que no me cuadra, y son muy críticos. El espíritu de la universidad nacional es un espíritu crítico, entonces es bastante interesante uno encontrarse este tipo de pensamiento y complementar un poco, complementar un poco y también como empresa privada acercarse a una universidad que es crítica, que es del sector público, a contarles, venga, venga, mire un poquito más desde adentro qué hacemos nosotros, cuáles son nuestras experiencias, y empezar a tratarnos de romper paradigmas de lado y lado. Yo creo que es una oportunidad de romper paradigmas de lado y lado. Para mí ha sido una delicia el tema, la verdad es la terapia, después del trabajo encontrarme con ellos, una delicia. Es curioso porque yo soy profesor universitario, pero de maestrías, que es otro cuento, es una historia muy distinta, y tú, corrígeme, pasas de estar hablando con casi que gente que recién empieza a buscar su primera experiencia laboral a una junta directiva. Participas en diferentes juntas directivas, ¿cómo es esa parte de Santiago? Pues eso ha sido parte del proceso de formación. Creo que yo he sido un afortunado, y uno de los temas claves en la organización en Colpatria es contar con mentores, es contar con mentores que le complementen a uno esa formación, y dentro de ese proceso de formación he contado con dos personas que para mí han sido claves dentro de ese proceso de desarrollo, y me han dado la oportunidad de ir desarrollando, de ir creciendo en esas habilidades. Yo creo que no solamente es el mundo táctico en el que uno está, cuando está operando en las compañías, sino de dar el brinco a lo estratégico. Entonces, ha sido parte de mis retos, y además una compañía que quisiera ir, es la compañía de tecnología del grupo, y fue por donde nos conocimos con Ciro, además, que esa es una deuda que nos tenemos, un café, que la pandemia no dejó, pero nos tenemos esa deuda. Entrar de una vez, primero en todo un proceso de dos años de entender a fondo esa compañía, y luego tener la oportunidad desde la holding de hacer parte de la estrategia de esa compañía, creo que es una oportunidad clave, porque es el mundo de la tecnología, de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, todos esos retos que se nos vienen hablando un poco de competitividad y de sostenibilidad. Entonces, desde ahí, tener esa visión es una oportunidad increíble, y con esos mentores que uno se puede encontrar ahí, que yo creo que eso es clave en la vida. Si no es un mentor, por lo menos tenga un sponsor, algo que en el camino se lo vaya orientando un poco, y uno espera que eso mismo que uno está recibiendo, uno tiene que devolvérselo al mundo. Entonces, eso es lo rico, la oportunidad de tratar de enlazar lo que uno está viendo en un mundo estratégico de negocios, de inversiones, de largo plazo, a un mundo de gente que necesita empezar a entender qué es el mundo laboral, tratar de enlazar esas dos cosas, y ver y preparar a esa gente para que pueda llegar allá. Es un poco como lo que yo he querido ver como estrategia nuestra. Que lo que salga, salga para que pueda llegar hasta allá. Mira que te hice esas dos preguntas porque el Foro Económico Mundial, digamos, en estos rankings de competitividad, se refiere mucho a tratar de encontrar la fórmula mágica de qué es lo que produce la competitividad de un país. Y dentro de la fórmula mágica está el kinder de los niños, o sea, lo que llamaríamos los primeros años de educación, las capacidades de las juntas directivas y las universidades. Y tú, claramente, en dos de los tres elementos eres estudiaría. O sea, tú pasas de, por eso repito, de un campus universitario a tener que hacer una junta directiva y tomar decisiones estratégicas. Y me parece que ahí nos puedes llegar ahorita a contar historias bien, bien interesantes. Pero antes de entrar ya en materia, dos preguntas más sobre Santiago. Bueno, psicología, ¿para qué le ha servido a Santiago estudiar psicología siendo miembro de juntas directivas, participando en un hosting tan importante como puede ser precisamente por el papel? Le voy a contar una anécdota a todos ustedes. Es una anécdota que poco cuento, pero imagínense, yo iba a ser cura. Y, no, a los 18 años, como que irse a encerrar para luego salir a decirle a la gente cómo debe vivir su vida, me pareció que no era coherente. Entonces, fue la decisión. Me paré en la Javriana, de allá estudié. Y, bueno, ¿qué voy a estudiar? Lo más parecido, la psicología. No sé aún si, creo que me pifié en ese momento en esa analogía. Pero, bueno, ¿qué ha servido? Yo creo que es parte de un proceso. Porque uno de los términos que más he recibido retroalimentación durante, no solamente aquí en Colpatria, sino en mis otras experiencias, ha sido, no se quede solo con la psicología. Como a otros le dicen, no se quede solo con la economía, no se quede solo con el derecho. Y yo oía ese término, pero como que no lo veía tan aterrizado. Y ya aquí fue un día que a mí me sentaron y me dijeron, bueno, aquí necesitamos profesionales híbridos. Híbridos. Eso es lo que necesita esta organización. En un holding donde hay tanta diversidad de negocios, donde hay tanta diversidad de impactos, donde tenemos que ser tanto y somos tan pocos, necesitamos gente híbrida. Entonces, ahí la mezcla, yo creo que traer psicología, meterle otro tipo de estudios que he venido haciendo, ha logrado que uno, yo creo que lo clave en la psicología, mi ganancia de la psicología realmente, ha sido lograr generar empatía y entender un poco el comportamiento de otros. Ese para mí ha sido la ganancia. Porque yo me acuerdo que además, uno entra de psicología, uno entra en el primer semestre, yo me sueño, mi psicólogo clínico, me imagino en mi consultorio, todo eso. A mí la única paciente que tuve en clínica me duró tres sesiones y me echaron prácticamente de psicología clínica. Me dijeron, eso no sirve para esto, hermano. Y me dieron la oportunidad de hacer dos semestres de organización, de prácticas de organizacional, que ya tocaba rotar. Y ahí me enamoré. Me enamoré porque me di cuenta que la conducta sirve mucho para entender a las organizaciones. Y no solamente en el nivel de personas, sino en el nivel de procesos y de proyectos, y de visión, misión y todo lo demás. Entonces, para mí eso ha sido como la ganancia de la psicología. Oye, interesante porque mucha gente con la que trabajamos nosotros en Chencha Américas son psicólogos y, digamos, otra gente no, evidentemente. Pero tú hablas de la hibridez, y ahorita voy a volver sobre ese punto porque me va a parecer, preparando este capítulo para todos, quiero contarles que nos tomamos un café virtual con Santiago la semana pasada. Y él me hablaba mucho de lo importante que es para Colpatria y para algo que él desempeña identificar personas claves híbridas. Y yo decía, wow, qué concepto tan chévere que la gente lo supiera. Pero antes de entrar en esas preguntas, en la última de Santiago, ¿por qué el cargo de Santiago se llama gerente de conocimiento? Es un nombre que de pronto no lo había visto en otros lados. Creí que entonces posiblemente podía estar asociado a gestión del conocimiento. Pero cuéntanos un poquito ese cargo, ¿qué significa? ¿Cuál es la responsabilidad del gerente de conocimiento de holding Colpatria? Digamos que el cargo originalmente era el de talento humano. Pero pues cuando uno se queda solo hablando de talento humano, podía restringir un poco a todo el alcance de la organización. Entonces al final dijimos, bueno, ¿cuál ha sido la filosofía de Colpatria, de la holding de Colpatria? No sé si ahorita expliquemos un poquito más para las personas que no conocen Colpatria, me parece claro, porque si uno se mete a Colpatria va a llegar directo a una de nuestras compañías, que es el banco. Entonces estamos en otro espacio. Pero una de las habilidades, de los temas que veíamos como filosofía de Colpatria es en Colpatria cuidamos la gente, luego los datos y luego las cosas y la plata. Entonces necesitábamos que haya un área, que es mi vicepresidencia, donde yo reporto, que tenga claro quién es nuestra gente, cómo están nuestros datos y cuáles son las cosas que hay que cuidar. Dijimos, oiga, ¿qué recogemos con todo eso? ¿Qué recogemos con todo eso? No puede ser solo talento, porque se nos salen las otras cosas. No podemos poner el administrativo, porque sería poner a la gente como un recurso más, como una caja más y primero va la gente. Para nosotros es súper claro eso. Dijimos, oiga, lo más importante es que una persona que conozca a la gente, conozca los ladrillos y conozca los datos. Necesitamos eso. Y a partir de eso fue que le pusimos conocimiento y claro, después mucha gente nos dice es gestión del conocimiento. No, gestión del conocimiento es un pedazo. Pero para nosotros el conocimiento ya se vuelve un tema que ahorita veremos en nuestro modelo de sostenibilidad coge todas nuestras variantes. Entonces, es la persona que pueda buscar cómo enlazar esas variantes. No es el que sabe de todo. Mal estaría yo diciendo eso. De pronto soy el que menos sabe. Pero, ¿cómo enlazamos esas variantes? ¿Cómo enlazamos esas variantes de nuestro modelo? ¿Quién es el que conoce? ¿Usted sabe quién es el que hace eso? ¿Quién es el que hace eso? ¿Cómo es el dato que sale de allá? Usted genera todo eso y genera son las relaciones, las conexiones. Un poco citando a mi mentor, él se mueve en el mundo de la biología para él es su pasión y él dice, usted tiene que saber muy bien las dendritas que conectan. Todas las sinapses. Usted tiene que manejar las sinapses. Ese es el que hace el conocimiento con el patrio. De ahí fue que le pusimos ese nombre. Gerente de conocimiento el que tiene que saber cómo se genera esa sinapsis. Buena, buena metáfora. Por cierto, has hablado mucho de mentores. Un gran saludo a José Vicente Pogo. Espero que se mejore de salud. Estuvimos acá hace varios capítulos hablando de mentoría y de liderazgo. Así que, amigo, espero que te recuperes y pronto te quiero volver a ver en vivo y en directo en Change TV. Bueno, entremos en materia. Papel y lápiz. Ustedes saben que en Change TV queremos que cada uno de ustedes aproveche cada capítulo para llevar herramientas concretas. Entonces, papel y lápiz. Vamos a tratar todos de construir. Yo construí mi propio mapa mental. Mire que hice la tarea. Pues ahí no la van a ver casi porque no se alcanza a ver por el fondo de pantalla, pero me puse a hacer mi ejercicio. Entonces, me puse a investigar y en Google qué es sostenibilidad. Y entonces empiezas a hablar de los objetivos del milenio que después se convirtieron en los objetivos de desarrollo sostenible. El 2030. Bueno, una cantidad de cosas espectaculares. Pero a veces como que yo me ponía a pensar. Yo decía, ¿será que yo soy sostenible? ¿Será que mis prácticas son sostenibles? Y no, pues se han invitado. Preguntémosle porque para eso le invitamos. Santiago, ¿qué es sostenibilidad para Santiago Durán? Esa pregunta no sé si para mí sea, pero lo que yo lo que yo he buscado traer como concepto que he aprendido de mil cosas y que hemos empezado a poner y claramente hemos relacionado en este proceso de construcción de sostenibilidad que pues estamos en construcción. Yo creo que todas las empresas ahorita no hay ninguna que pueda pararse y decir, yo soy experto en sostenibilidad. Yo creo que todos estamos en construcción porque es que es una cosa que está muy, muy nueva en el mundo. O sea, hace 25 años se empezó a hablar qué era la sostenibilidad. Entonces, a hoy decir que somos expertos en sostenibilidad yo no creo, pero sí vamos construyendo modelos. Para mí es poder tener una empresa que vaya más allá de la rentabilidad. Sostenibilidad es una empresa que logre pensar en todo su ecosistema y cómo beneficia todo ese ecosistema hoy y mañana. Hoy y mañana. Ok. Que esa es la gran diferencia de sustentabilidad. Sustentabilidad es hoy, pero sostenibilidad es pensando mañana. Oye, y escuchándote leía yo entre los expertos que dicen que para el año 2050 seremos 9 mil millones de personas, pero esas 9 mil millones de personas tienen muchos retos porque definitivamente las proyecciones de las Naciones Unidas definitivamente este tema de sostenibilidad es un tema muy complejo, es un problema que incluso la pandemia lo que pude leer en noticias es que la pandemia ha retrocedido mucho de los objetivos de sostenibilidad. Y yo me preguntaba ¿será que este es un discurso para las multinacionales y para empresas como la que tú trabajas? O una persona del común como yo se levanta una mañana, trabaja, llega a su casa, bueno ahora trabaja en su casa puede ser sostenible, ¿tú qué piensas? ¿cómo se come esto en el día a día? Yo para eso quisiera citar un primer libro que creo que es un tema clave que en este momento todos debemos revisar, creo que lo hemos visto en todos lados, está en todas las cajas de todos los carullas además, y es el último libro de Bill Gates, ¿cómo evitar un desastre climático? Todos sabemos que Bill Gates es una persona que se ha dedicado después de dejar Microsoft y todo eso, se dedicó a pensar cómo vamos, o sea, el rollo en el que estamos en el mundo, de hecho es uno de los tipos que podría uno decir que internet muestra muchas cosas pero es un tipo que hace mucho venía pensando oiga, una pandemia nos va a sobar, una pandemia, ojo que una pandemia nos va a sobar, ojo que el mundo no está preparado para una pandemia y fin, no es que el man sea Nostradamus, sino que él sabía que las probabilidades están, es un tipo que juega con los números impresionantes, todos sabemos que el tipo es un género, entonces él aquí en este libro de hecho él arranca sin una reflexión de cómo él puede ser sostenible y él dice una metáfora oiga, lo peor de todo es que voy yo a las conferencias de París del clima en mi avión privado, o sea, de entrada dejé una huella de carbono ni la salvaje a ir a hablar de este tema, pero le dice un momento, pero es que yo tengo otras posibilidades para ir tapando mi huella de carbono, entonces ser sostenible no es entonces imprimir ambos lados del papel, ser sostenible no es solamente reciclar el plástico, ser sostenible es ir un poco más allá de ciertas acciones, ser sostenible uno como uno, como persona, es poner su conocimiento y eso es un tema que Porter, por eso yo lo relacionaba, Porter hablaba mucho del conocimiento como el último de los factores claves de la competitividad, de la ventaja competitiva, el conocimiento, si mi conocimiento va a aportar a generar soluciones para otros, estoy siendo sostenible, este ejercicio que hacen ustedes, yo, Change America Ciro podría estar cobrando por tener la oportunidad de que le muestren las mejores prácticas de su compañía, de todo lo demás, pero dicen, no, un momento, es un momento, es algo que yo le quiero dar las mejores prácticas y tendencias y conocimiento a otros para que tengan la oportunidad de hacer mejor las cosas, esos que hacen mejor las cosas van a generar empleo, esos que generan empleo son familias que les cambia la vida y empieza todo un ambiente que eso es de pronto otra de las ganancias de psicología sistémico, del enfoque sistémico, todo es una red, entonces, ¿cómo puedo ser yo sostenible? A partir de compartir mi conocimiento, a partir de, obviamente, los temas materiales, pues si yo soy millonario, pues de plata para investigaciones que hagan un mundo sostenible, que es lo que él dice, oiga, si yo la he embarrado en unas cosas, dice el hombre, pero yo cuando la embarro me siento mal y hoy saco 500 millones de dólares y se los doy a una fundación para que investiguen sobre los sinodoros en África, eso lo puede hacer él, eso lo puede hacer él, pero hay otras formas de ser sostenible y yo creo que compartir el conocimiento es una de las claves. Una de las claves. Oye, Santiago, me encanta que lo plantees porque honestamente, esto te lo dejo para el final del episodio de hoy, me puse a buscar en los videos precisamente los 17 objetivos de sostenibilidad planteados y yo decía, oye, hay muchas cosas que yo puedo hacer realmente para ser sostenible y como que a veces estamos alejados. Tú me hablabas precisamente que al interior de Colpatria ustedes plantearon un modelo, un modelo, pero antes de que me cuentes el modelo para que la gente con papel y lápiz pueda aprender de cosas muy poderosas, es una frase, una frase incluso fundacional alrededor del progreso. ¿Es posible que nos compartas? Esa frase me parece que dice mucho de lo que ustedes en Colpatria piensan sobre sostenibilidad. De acuerdo, pues anécdota, esta era una frase que estaba efectivamente desde años fundacionales, década de los 50, la fecha exacta de la frase no tengo ni idea porque eso es de la historia de la tradición oral, pero hace unos años empezamos a revisar un poco la marca y cuál era el impacto de la marca y encontramos este eslogan y es un eslogan muy bonito que dice una organización que progresa haciendo progresar. Si uno piensa eso hace 60 años, 70 años, no sé cuánto tenga exactamente ese eslogan, de pronto hablaba más de un sentido nacionalista, podría ser, de pronto era un poco más el sentido de construir país, de pronto era por ahí el enfoque de la marca en su momento, pero poco a poco digamos que el eslogan original lo rescatamos porque nos parecía que era potente y poco a poco nos hemos dado cuenta que esta era una visión al futuro, o sea, estaba clarísimo lo que nos estaban diciendo, usted no puede construir empresa si no construye país, si no construye a otros, usted no puede salir adelante si los que lo rodean no salen adelante, y ese es el discurso de la sostenibilidad, no se quede con el stakeholder accionista, sino que coja todo el resto de stakeholders, colaboradores, comunidades, proveedores, Estado, etcétera, y todo eso tiene que progresar para que usted progrese, entonces para nosotros ha sido la verdad, la verdad, no sé, no quiero llamarlo coincidencia, pero sí un acierto, digámoslo, haber rescatado este eslogan de la marca hace un tiempo, porque ya ahora se nos volvió súper potente, ya nada sabe si necesitas una organización que progresa haciendo progresar. Una organización, voy a anotar acá papel y lápiz para todos los que no sé, una organización que progresa haciendo progresar, puse en Facebook el sábado una frase que me gustó mucho, que según la postura de Ronald Reagan que decía el mejor subsidio es dar empleo, tu opinión al respecto de esa frase. Pues, está muy alineado, yo creo que sí, pues el empleo mueve la economía, y siempre las teorías básicas de macro y demás es generar empleo, generar empleo, generar empleo, y yo creo que eso cuando uno lo empieza a ver desde los objetivos precisamente de desarrollo sostenible, hay un objetivo que es ese, es el ocho, el objetivo ocho nos habla promover el, los tengo aquí anotados porque tampoco me los voy a aprender de memoria, promover el crecimiento económico sostenido incluido y empleo pleno y productivo siendo decente para todos, o sea, ahí lo resumen, ahí lo resumen, no es cualquier empleo y eso es parte del ser sostenible del día a día, o sea, la persona que usted le ayuda en la casa, la persona que usted le ayuda en su finca, la persona que usted le ayuda en su microempresa, en su emprendimiento, piense que es una persona que merece unas condiciones justas, cuando usted está haciendo de esas acciones, usted ya de entrada está siendo sostenible. Oye, qué interesante tomar los 17 objetivos de desarrollo sostenible y realmente preguntarse qué hábitos tienen cada uno, empezando por mí, no va a comprometer hacer ese ejercicio porque la verdad me enamoré de estas ideas de sostenibilidad con que honestamente nunca había estado tan cerca. Oye, cuando empezamos a conversar sobre sostenibilidad y yo te decía cómo puede aterrizar una persona en el caso de ustedes lo aterrizaron en un modelo que tú lo llamas de quíntuple hélice, ¿es correcto? Te voy a anotar acá quíntuple hélice, entonces lo que te voy a proponer, pues seguramente habrá cosas que por tiempo y por confidencialidad no me compartas, pero sí de pronto de cada una de esas hélices un consejo para el que nos está escuchando de cómo lo podría aplicar si uno siguiera la filosofía de Colpatria que es una empresa para los que están en otros países claramente icónica para nuestro mundo empresarial en Colombia y sugiero que en América Latina. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo es ese modelo? Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio chambón, pero es que yo no me quiero poner a proyectar pantalla, nada, eso, sino dos segunditos mostrarlo acá, por la luz que eso a veces es correcto. Eso está, córrelo, es correcto, ahí lo estamos observando. Ahí está el modelo, entonces esas son nuestras cinco hélices, educación, estado, medio ambiente, empresa y comunidad, esas son nuestras cinco hélices. Voy a repetir, educación, estado, medio ambiente, empresa y comunidad. Entonces, de ahí parte, este es un modelo, nosotros, por ejemplo, dentro de, para hablar de la primera, que es la educación y que es la clave del grupo de más. O sea, la nombró de primero, la ponemos de primero, porque todo nuestro modelo de responsabilidad social hace un tiempo, ahora de sostenibilidad, porque creemos que estamos haciendo baby steps, como yo decía, todos vamos en un proceso de crecimiento, el eje es la educación. En la matriz de materialidad, la educación está lejos del resto, porque para nosotros es clave la educación desde la misma filosofía del fundador de Corpatio. Entonces, la educación es este modelo, el ejemplo es, este modelo que nace acá, es un modelo que nos ayuda a atraer, a adaptar y a construir la universidad nacional. Entonces, no nos fuimos solos, de entrada, el primer ejemplo es, oiga, esto lo hacemos con una de nuestras series, con la educación y a través de la universidad nacional. Oye, ahí te puedo interrumpir un segundo, antes de que sigas mostrando los cinco, corrígeme, lo que entendí también es que parte de la estrategia de educación es que algunos ejecutivos de la empresa sean profesores, eso tiene que ver también con su modelo de sostenibilidad, eso no es porque no tengo nada que hacer y entonces voy a dictar clase, detrás del cómo. Sí, no, además, yo creo que para muchos de nosotros un sueño es ser profesor, yo creo que es parte del bucket list de todo el mundo algún día ser profesor, entonces, aprovechando ese deseo, lo que vimos es, mire, si nosotros como empresa, porque uno oye todo el tiempo este discurso y se lo oye a todo el mundo en todos los gremios y demás, oiga, las universidades están sacando talento que no me sirven y la empresa dice, oiga, no hay gente y los jóvenes dicen, oiga, no consigo trabajo y las empresas dicen, oiga, tengo un montón de posiciones que no logro cubrir, entonces, ¿qué está pasando? ¿cuál es el cortocircuito ahí en la mitad? Entonces, este modelo lo que nos permite es, oiga, su gente debería entrar un poco más a la universidad, empresa y academia tienen que hablarse más, porque no solamente es el conocimiento que sale de la academia que es súper importante, o sea, la ciencia es clave para lo que pueda desarrollarse en la empresa, pero a veces nos quedamos pensando en la empresa que todo lo que haga la universidad no está conectado, porque es que tampoco hay unas competencias, pareciera que, y parte de los retos que nos han botado las universidades a nosotros donde participamos es, oiga, porque estamos en los Andes, en el CESA, en la Tadeo, en la Minuto, o sea, tenemos varias universidades donde hemos venido aplicando lo mismo, o sea, universidades públicas, privadas, chiquitas, enormes, de educación, de profesional, pasando por educación técnica, estamos tratando de abarcar todo, y lo que nos dicen es, oiga, nuestra gente sabemos que está saliendo sin ciertas competencias que ustedes están buscando, entonces, y nosotros en las empresas decimos, oiga, a veces nos pasa que como que hacemos las cosas y no le damos la profundidad que podría darnos estar trabajando con gente que venga súper preparada científicamente, entonces, el hecho de vincular a las dos, a la universidad y a la empresa hace que, y a través de diferentes metodologías, profesores, retos, que eso es una palabra que está muy de moda y todo eso, hacer parte de los órganos de gobierno de las universidades también, lo que estamos buscando es que el estudiante que salga de estas universidades entienda cuál es el mundo laboral que se va a insertar y vea dentro de su conocimiento cuando es un proceso formativo qué es lo que pasa en el mundo laboral para que no sean dos cosas en paralelo sino que son dos cosas con intersección y eso que nos va a permitir a nosotros como empresa no hay nada más rico que uno estar en el proceso dictar la clase y a los seis meses decir este lo quiero trabajando en la empresa eso no hay proceso de selección que lo cubra también es como una especie de headhunter que ustedes están ahí identificando los potenciales gerentes de los próximos 20 años de Colpatria también es para que hay una granidad wow la clase es un asesino así es entonces para las personas que están llegando al evento de hoy a nuestro Change Americas Change TV estamos hablando con Santiago Durán experto gerente de conocimiento de Holding Colpatria acerca de cómo generar sostenibilidad y él nos está presentando de lo macro a lo micro nos ha dado una definición de sostenibilidad ¿cierto? y nos está planteando un modelo entonces papel y lápiz nos planteó un modelo de cinco hélices y nos está contando qué entiende por la hélice número uno que es educación y empresa y nos ha planteado una par de tácticas de pronto tú que me estás escuchando que eres dueño de una empresa o director de una gran compañía o eres emprendedor pregúntate qué tanto te estás conectando con gente correcta con gente capaz estás educando a la gente para que armes un equipo de alto desempeño y puedas llevar la organización a un siguiente nivel primero educación cuéntame de las otras cuatro entonces pasamos a Estado y en Estado yo creo que uno tiene que tener una diferenciación muy clara y es que la empresa privada no reemplaza las responsabilidades del Estado muchas veces se nos mete que la sostenibilidad es reemplazar las responsabilidades del Estado y no es es trabajar de la mano con el Estado para buscar soluciones entonces ¿qué es clave? uno participar por ejemplo cada vez que va a salir un decreto como pasó hace un par de semanas con el decreto del trabajo en casa ¿cómo podemos nosotros participar en las mesas de trabajo que nos abren las diferentes entidades normalmente nacional distrital regional hasta lo micro realmente en ciudad por ejemplo y tener la oportunidad de trabajar de la mano para lograr sacar más más perfeccionado más aterrizado más sostenible mirando para mañana no mirando para el momento sino tratando de mirar para mañana desde una visión diferente teniendo los teniendo diferentes visiones y construir lo que sea mejor para el tema del manejo del Estado y como digo es desde lo macro hasta lo micro lo micro no puede ser el ejemplo más bonito que nosotros tenemos de lo micro es frente a la torre colpatria como decía Ciro es un edificio icónico suena un poco vanidoso pero si lo es es un edificio icónico si uno pone Bogotá le salen dos postales o le sale la de Monserrate que es la iglesia allá arriba o le sale la de la torre colpatria que además hace un tiempo no sé estoy hablando creo que son 12 años más o menos un poquito más se decidió iluminar la torre colpatria se decidió iluminar y tiene una tecnología que permite proyectar mensajes lo que buscamos ahí es proyectar mensajes que tengan un impacto social también ahí no proyectamos nada comercial entonces en esta pandemia que hemos hecho agradecer a los médicos en esta pandemia que hemos hecho soltar los tips que vota el gobierno todo eso en comunidad con la gente de la torre colpatria y devolviéndome abajo de la torre colpatria hay un parque construido en un parque hace tres años se llama el parque bicentenario y es un parque que había un reto de cuidarlo de cuidarlo es un parque que fue muy bien diseñado firmas de Nueva York todo lo demás es un parque costoso tiene una jardinería costosa tiene unas formas súper difíciles de mantener todo lo demás y trabajar con la ciudad para lograr que este espacio tenga la posibilidad de ser autosostenible por medio de eventos por medio de apropiaciones culturales con las diferentes universidades del sector por medio de que nosotros lo usemos para reuniones de trabajo hace que este espacio no sea un espacio perdido en la ciudad que posiblemente no hubiera como costearlo sino que sea un espacio autosostenible pero para eso tenemos que trabajar de la mano Estado y nosotros y empresa porque si no no se logra no se logra y es más allá de poner patrocinio es más allá de eso ok mira que escuchándote que el principio de la próxima reforma tributaria el Congreso bueno más que el Congreso los que plantean la propuesta de la reforma tributaria la llaman ley de solidaridad sostenible no en vano la palabra sostenible empieza a jugar un papel en todos lados y yo me preguntaba este fin de semana porque veían redes sociales todo el mundo cuestionando la reforma tributaria pues a nadie le gustan las reformas y más con una reforma tan agresiva como la que el gobierno pretende recoger hasta dos puntos del PIB y decía bueno pues eso debe ser parte de la sostenibilidad porque es que el tema de los impuestos es un tema súper complejo es un tema que si no se hace bien es regresivo o sea termina afectando más a la gente de menos poder adquisitivo en fin creo que ahí ahí también debe haber parte me imagino yo en tu modelo de la quinta del y si hablar de todo entonces tenemos educación tenemos Estado empresa ¿qué tienes con empresa? cuéntame un ejemplo acá que estoy tomando nota claro para empresa nosotros es nuestra gente empresa es nuestra gente esa es la hélice de nosotros como compañía con nuestros colaboradores nosotros no lo llamamos empleados no lo llamamos funcionarios son colaboradores porque creo que para pensar en una compañía del mañana sostenible uno tiene son colaboradores que van a ir juntos en eso es de nuevo vincular al stakeholder de una manera diferente entonces desde el mismo lenguaje uno tiene que tener cuidado y no es que yo esté hablando desde el mundo ideal porque aún el 90% de la gente se le sale el empleado o el funcionario pero poco a poco esos micro detalles desde el lenguaje cambian empiezan a cambiar un poco la cultura entonces para nosotros los colaboradores el más claro ejemplo era lo que hablábamos ahorita usted tiene que tenerlos en las condiciones dignas nosotros no tenemos aquí ningún colaborador que no se le pague lo que debe tenemos beneficios que cobijan a todas las personas hemos hecho un esfuerzo grandísimo porque en esta pandemia por ejemplo nunca nos acogimos y pues eso gracias a un músculo financiero que nos ha permitido mantener en ese tema a pesar de las dificultades que todos estamos viviendo durante este último año nunca nos acogimos a ningún decreto de disminución de pensiones ni nada por el estilo porque sabíamos que teníamos la posibilidad de no hacerlo si usted sabe que tiene la posibilidad de no hacerlo no lo haga no lo haga y eso fue una instrucción desde la presidencia fue muy clara y tajante la instrucción aquí hay como pagarle a nuestra gente bien se le paga no hay que dejar de pagarle puntual no hay que dejar de brindarle educación entonces ahí vamos a enlazar hélice con hélice aquí todo empleado en la organización tiene beneficios sobre la educación sea de pregrado o sea de posgrado es el principal beneficio que tiene esta organización entonces eso es lo que nosotros vemos como empresa oye perdón te interrumpo porque tú hablas de talento y hablas de cómo cuidar el talento y me contabas que ustedes precisamente como parte de sus prácticas tienen todo un programa digamos de desarrollo de talentos y tienen todo un equipo de personas que ustedes van llevando van llevando para que sean digamos esas personas que tomen las mejores decisiones en el presente y en el futuro y eso me parece fascinante porque muchas empresas hablan de planes de sucesión pero un plan tan estructurado como el que ustedes han podido llevar de tantos años porque entiendo que ya llevan bastantes años con el tema eso me pareció fascinante yo nunca me he preguntado por ejemplo te lo confieso acá entre nos y las redes sociales que nos estén escuchando que nunca me había preguntado y este fin se me ha hablado con mi esposa quién va a liderar Chencha Américas en 20 años 25 años quiénes son esas personas que van a acoger este a tomar esta marca y esta empresa que hemos creado entre varios y las van a llevar al siguiente nivel y la respuesta era como una bola de no porque mi hija quiere ser tiktoker y mis socios los hijos nunca hemos hablado de este tema eso hace parte de esa hélice Santiago ¿estoy en lo correcto o estoy perdido? sí hay un tema que nosotros hemos venido implementando existía desde hace mucho tiempo es venir formalizando un poquito más porque muchas veces creo que eso nos pasa en muchas de nuestras empresas que todo existe lo que pasa es que no se sabe es contar no se ha logrado protocolizar no se ha logrado aterrizar mostrar etcétera y no es llenar de procesos la empresa sino que es saberlo aterrizar que no puede pasar que uno diga que desde que yo llegué empezó todo no todo ya existe y es hay un programa que nosotros hemos llamado Ciudadanos Colpatria entonces ese Ciudadanos Colpatria tiene claros los valores y la cultura de nuestra organización y hay dos que son claves en nuestra organización y es la disciplina y la austeridad son dos valores claves y esos Ciudadanos Colpatria también se vuelven lo que llamamos el Key Talent son esos High Potentials son esa gente híbrida además ahí vuelve vuelve a subrayar si gigantesco el término híbrido que hacen parte de la organización y hacen parte de ese pool de talentos que nosotros tenemos la posibilidad además pues la facilidad por así llamarlo de tener un espectro muy amplio de movilidad de las personas entonces ese espectro de movilidad me da para que yo tenga gente dentro de la organización que ha pasado por el banco por la aseguradora por la constructora y ahorita esté sentado en la holly entonces eso eso va desarrollando una hibridez y es un pool de talentos que nos da la tranquilidad que el día que pase algo de urgencia yo puedo mover a alguien puede que no sea el sucesor que tenemos pensado para ese cargo porque no está listo porque no lo habíamos mapeado todo lo demás pero siempre hay un sucesor inmediato en esos cargos críticos de la organización siempre lo hay wow interesante porque seguramente mucha gente que nos está escuchando que trabaja en gran empresa pues no será nuevo lo que pero la manera como ustedes lo abordan es que yo creo que como dices tú los que mucha gente ya lo ha pensado pero los cómo se implementan son los que pueden hacer una gran diferencia y cuando leí como un buen sinónimo de sostenibilidad pues es continuidad definitivamente estos ejemplos que nos estás colocando yo ya como buen consultor me imaginé cruzando en un Excel 17 metros de sostenibilidad versus 5 hélices de muerte está buenísimo muy bien antes de cerrar tengo 2 a dar un ejemplo de medio ambiente que se hace en medio ambiente pareciera obvio muchas cosas asociadas ahorita al plástico y muchas cosas perdón le había pedido perdón le había pedido a mi perra un voto de silencio durante la entrevista pero lo incumplió no te preocupes no te preocupes es que sonó el teléfono o algo así que pena me repites que pena quiero que me des un ejemplo de medio ambiente leía que para el 2050 va a haber más más plástico que animales eso me pareció súper fuerte porque entre otras cosas de ecología poco y empecé a estudiar a un tipo que señalan en varias charlas de sostenibilidad y medio ambiente que es barry commoner ahorita vamos a ir sobre los cuatro principios de barry commoner de ecología pero ya voy sobre eso cuéntame tú un ejemplo de lo que en tu modelo sería medio ambiente yo creo que ahí si empiezo a aterrizarlas un poquito más en acciones más puntuales de nuevo volviendo a este libro que me parece una de Raquel y lo recomiendo mucho en serio porque además pues el hombre pues muestra datos que es que a veces muchos en la sostenibilidad hablan desde una teoría muy bonita y desde el utópico y todo lo demás pero este hombre muestra datos él mostraba que de las cosas que toca echarle el ojo que uno nunca ha pensado es al sector construcción porque el sector construcción produce tiene usa acero y usa concreto y esos dos son son dos elementos materiales que van a son altamente contaminantes entonces él empieza a decir bueno ¿cómo vamos a construir? señores ¿cómo vamos a construir? y la constructora la constructora Colpatria que hace parte del holding hace parte del grupo viene implementando yo creo que hay un camino insisto aquí no estamos desde Colpatria ni queremos plantearlo ni lo somos los más expertos pero viene un camino donde empieza a haber grupos dentro de la misma compañía que empiezan a entender primero el concepto de qué es construir amable con el medio ambiente antes de salir al producto porque muchas veces hacemos en revés el proceso entonces salimos a decir que construimos amigables que tenemos las mil certificaciones y uno entra en las compañías y no tiene ni idea de qué se está hablando entonces de un proceso donde hay un grupo interno que va se llama la célula creo que va pasándose por todas las áreas como pilas o con los procesos o con el desperdicio o con el diseño y empiezan a salir productos que son responsables ambientalmente y ejemplos hay un montón dentro de las mismas compañías y yo al final les puedo dejar el link de dónde está el informe de sostenibilidad nuestro que linkea a la su vez con el informe de sostenibilidad de cada una de las inversiones y hay unos ejemplos súper claros de cómo el tema de medio ambiente es una preocupación grande donde hay un gran impacto oye además que escuchándote perdón por ponerte ejemplo de otro banco que puede ser competidor pero aquí este Change TV más que cualquier otra cosa es aprender imagínate que la semana pasada uno de los bancos colombianos que tiene pues tiene más de según los datos que salieron en la revista semana tiene más de 20 millones de clientes y más de 33 mil empleados cambió su logo y yo puse bueno eso se generó una polémica interesante porque yo puse ese logo el cambio de logo en mi Facebook y le preguntaba a la gente si sabía que había detrás de ese cambio de logo y hubo comentarios de todo para los gustos los colores después leyendo el presidente de este banco en una entrevista que le hicieron tratando de sugerir pues que el logo entre muchas otras cosas había evolucionado precisamente porque detrás de eso hay unos elementos claves de ser responsable con el medio ambiente esos códigos pues como yo no soy experto en marketing y en publicidad pues yo no los entendía pero me pasó una cosa muy particular imagínate que el viernes tuve la oportunidad de estarme con una gran amiga que trabaja en una agencia de publicidad y resulta que esa agencia es la que le había hecho el cambio de logo a esta empresa y como que terminó pasando que sin yo quererlo la persona o el grupo que fue responsable de hacer este cambio terminé conversando un poco con algunas de estas personas que han hecho esos cambios y detrás de esto si hay un interés sea impactante positivo no es la discusión de este episodio de Change TV si hay una discusión detrás de cómo podemos realmente empezar a tener desde cómo sacar tarjetas de débito realmente más ambientalmente amigables cosas tan concretas como esas ¿crees que eso hace parte de las preguntas que se debería hacer hoy en día un directivo o una persona que traje una startup y si paralelamente estamos hablando de ser ingresos exponenciales y no o sea como que no sé si hay una dicotomía ¿qué opinión te mereces? y pareciera ¿no? o sea desde que uno va al supermercado cuando uno va y busca los huevos cuando uno llega al supermercado y mira que son huevos orgánicos de criados con gallinas caminadoras gallinas felices no encerradas que comen solo comida que no trae químicos todo lo que debería y trae algo sostenible ese huevo cuesta el triple del huevo normal entonces si hay una dicotomía porque ser sostenible pareciera que aún es costoso entonces por eso es que digo las pequeñas acciones son las que tienen que empezar a impactar y yo creo que cala mucho con la pregunta que hacía Ciro al comienzo y es ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? y yo creo que los directivos de las compañías efectivamente y el mundo afortunadamente está girando a eso uno ya empieza a ver que en las licitaciones usted se lleva más puntos y demuestra prácticas sostenibles usted se lleva más puntos si tiene un código de gobierno que realmente porque ser sostenible no solamente cuidar el medio ambiente ser sostenible pues lo que siempre nos han dicho en la teoría ESG Environment Social Government entonces si usted tiene un cuidado de sus proveedores si usted sabe que sus proveedores contratan responsablemente si usted sabe que el concreto que le traen de cualquier país no tiene ningún problema reputacional todo eso ya lo empiezan a primar las licitaciones hemos visto muchos bancos ya saliendo a decir oiga usted me trae todo eso y yo le presto más barato empiezan a sacar unos bonos diferentes y en eso yo creo que nos falta mucho camino muchísimo muchísimo camino aún no y además que con la pandemia y eso no es un pretexto sí creo que es tan difícil mira que leí algunos datos precisamente de de agencias de noticias que decían que precisamente la pandemia puede haber retrocedido casi que 30 años más los esfuerzos que se habían logrado muchos o pocos respecto a todos estos temas que nos planteas y tremendo pero hay una frase que dice que cuando fue el mejor año para sembrar un árbol se hace 20 años y cuando es el mejor segundo día para sembrar un año pues hoy y es una muy buena idea de salir de este capítulo de Change TV y realmente cuestionarse que puedes hacer distinto como puede ser socialmente y como dices tú en términos de sostenibilidad y nos has hablado para los que llegan al conversatorio de educación de estado de empresa de medio ambiente y para cerrar háblame de un ejemplo de comunidad o sea eso es como yo lo aterrizo ya si yo quisiera al día de mañana crear un modelo de sostenibilidad en mi empresa así sea pequeña empresa que es lo que yo romper el paradigma que tienes que ser una gran holding y un gran para poder empezar a hablar de estos temas ¿no? Exacto comunidad y eso sí está muy definido y es donde usted impacte donde su operación impacte que hace donde usted impacta su operación y yo creo que uno de los temas claves en comunidad puede verse en varios negocios pero uno de los temas claves por ejemplo de comunidad y enlaza con educación es educación financiera su cliente ya sea en en banca en seguros en lo que sea del mundo financiero termina siendo no solamente la persona es su familia y muchas veces esta persona es su cliente porque tiene que tener una cuenta de Nomi y de ahí no pasa ¿cómo empiezo yo a toda esa comunidad que rodea a mi cliente o porque es una microempresa mi cliente y esa microempresa tiene tres trabajadores y mi cliente es el contador el comercial el revisor o sea no tiene que tener toda la estructura de una gran empresa como dice Ciro ¿cómo la educación financiera en toda esta comunidad puede generar un cambio y un impacto? ¿cómo volviendo al ejemplo del parque ¿cómo nosotros como Colpatria sabemos que somos prepandemia seis mil personas en la torre todos los días que hacemos parte de un barrio? ¿cómo cuidamos nosotros y hacemos parte de ese barrio y buscamos que ese barrio se encuentre bien porque mal o bien tenemos seis mil personas seis mil personas no sé trescientos carros cuatrocientos carros que entran a la zona que generan trancón tranca tráfico como le llamen en todos los países no tengo ni idea yo vi que Sandra hace ocho días tiene el ejercicio de poder decir cómo se decía en cada palabra en cada país la palabra exacta que generan embotellamiento tráfico contaminación entonces ¿cómo yo hago para que mi operación ahí en un barrio que es tradicional además de Bogotá porque es del centro es la entrada al centro histórico de Bogotá sea amable y permita que entre todos podamos construir entonces un ejemplo es en la torre Corpatria hace no sé cuatro o cinco años pusimos un bicicletero no existía un bicicletero entonces el ciclista tenía que llegar y cambiarse en el parque de recargo entonces pusimos un bicicletero que tiene duchas que tiene lockers para que los colaboradores lleguen ya no en carros sino que lleguen en bicicleta evitando el tráfico de Bogotá que todos sabemos que es un tráfico muy complicado y evitando atorar más la zona donde estamos nosotros prepandemia todos los números ahorita tocarlos prepandemia ya estaban llegando doscientas cincuenta personas a diario de ahí o sea que habíamos evitado o por ahí unos treinta cuarenta carros entrando a la zona en unas calles que son súper angostas habíamos evitado la contaminación de eso habíamos evitado habíamos logrado que muchos de nuestros vecinos usaran ese bicicletero también tuvieran la posibilidad de poder parquear no solamente la gente de la compañía entonces empiezan a involucrarse en la comunidad oye qué interesante ese modelo y para ir cerrando yo te dije que el tiempo se pasa muy rápido hay tanto que podíamos hablar y definitivamente tú nos has planteado muchos retos de preguntarnos si las prácticas que hacemos en la semana realmente ayudan a la sostenibilidad o no yo te voy a hacer unas preguntas de mi internalidad y para ir cerrando tú me dices eso es cierto o no es cierto desde tu punto de vista primero claro y además que con el comité editorial acá bajamos varios mitos primero es difícil medir la sostenibilidad yo creo que eso es un mito eso es un mito ya hay muchas metodologías que nos permiten poco a poco ir midiendo impactos que genera tener una empresa sostenible o no directamente la sostenibilidad no pero impactos sí la más conocida de todas es el el GRI el Global Reporter Initiative lo que pasa es que para eso más que se pueda o no es complejo y por eso digo que hay que dar baby steps nosotros vamos en el step de que este año nos metimos a eso y cuando yo despliego es un formulario como con dos mil cosas y pidiendo cifras exactas entonces sí me da unos números exactos que me pueden darme me pueden hacer dar cuenta que tanto estoy haciendo pero sí hay forma me puedes decir en español cómo se llama el reporte para anotarlo acá el reporte global de qué de iniciativas globales se conoce como GRI GRI ok bueno interesante o sea la sostenibilidad sí se puede medir a través del impacto que genera bueno un buen consultor que pronto nos está escuchando podría cruzar las cinco hélices los 17 objetivos de sostenibilidad y los indicadores que pudiera medir eso está chévere puro pensamiento oye otro otro mito en realidad mira barry commoner que como te decía me lo encontré en varias charlas TED acerca de sostenibilidad me pareció fantástico estos cuatro él lo llama las cuatro leyes ecológicas tú me vas a decir si estás de acuerdo ¿no? y tu opinión así muy rápida la primera ya la dijiste acá pero la voy a denunciar primera ley de ecología de barry commoner hablando de sostenibilidad en la naturaleza todo está conectado con todo sin duda número dos la naturaleza siempre es más sabia sin duda nos lo está mostrando ahorita tremendo ¿no? cuando cada vez cantamos victoria con una vacuna nos sale una cepa esta me parece increíble tercera ley de ecología de barry commoner mira esta frase en la naturaleza no existe un all you can eat es decir en la naturaleza no hay eso de que consuma todo lo que pueda tal cual es lo que nos están invitando a decir oiga pare 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 que esto no es infinito no es infinito además mira esta cuarta ley decía el concepto de basura es un concepto psicológico humano porque en la naturaleza no existe que todo va o para en alguna parte es decir para barry commoner la basura es un concepto psicológico porque en la naturaleza no existe esa otra parte ¿sí? entonces ¿qué opinión te mereces? yo creo que poco a poco ese término ha venido cambiando de basura a desecho y al hablar de desecho es que hay una posibilidad de darle un trato y eso esto además es un acá lo plantea parece que estuviera como una biblia hoy con este con este hombre este libro acá hay un negocio gigantesco o sea si uno quiere pensar un negocio sostenible el negocio de los desechos el tratamiento de los desechos ahí viene un negocio es gigantesco y miren que emprendimientos en manejo de desechos hay cantidades cantidades desde el desecho industrial desde el desecho químico el agua hay oportunidades de negocios gigantescas y lo plantea este hombre o sea tiene el ojo puesto en eso oye y escuchándote ¿sí? puede que definitivamente también hay un negocio y hay que aprenderlo a ver porque definitivamente gente como yo pues que nunca se había puesto a pensar sobre sostenibilidad y leyendo esta ley y es más tu reflexión de la quinta de la quinta hélice honestamente creo que hay mucho por aprender tú nos recomendabas el libro de Bill Gates algún otro libro algún otro podcast para el que de pronto escuchando este este episodio dice oye me tocó el tema sostenibilidad yo quiero aprender un poco más de ello además de buscarte en LinkedIn y como Santiago dirá gerente del conocimiento de Opolpatia ¿qué recomendación le darías? pues un libro que yo soy más de libros soy flojo para los podcasts pero hay un libro que me leí hace como dos meses y es está escrito más o menos como en octubre estaba a punto de salir la vacunación o sea aún estaba Trump con eso pero ya estaba ya había ganado Biden ahí ubica uno la referencia del libro y se llama 10 especulaciones sobre el futuro invitan personajes de la vida opinadores de la vida nacional bastante interesantes por nombrar por encima Alejandro Gaviria Juan Carlos Echeverri Camilo Herrera Ricardo Ávila Santiago Rojas o sea gente que tiene una trascendencia aquí en en la vida nacional y hay un capítulo que es el de Wade Davis que es un ecologista que le llama un llamado a la humildad y es un poco lo que lo que hemos venido hablando en este cierre de la conversación y es ojo ojo que no es solamente pensar en los arbolitos eso va mucho más allá de esto y lo aterriza en el en el lo aterriza un poco en el en el ámbito nacional que creo que también se puede trasladar a muchos países latinoamericanos porque son realidades bastante similares un poquito más allá del conflicto pero él está hablando todo esto es reflexionado pospandemia esto es tratado desde el COVID y el COVID a todos nos ha pegado igual entonces muy interesante muy muy interesante ese libro hay de todo desde la la forma de ver de Alejandro Gabriel el futuro que es un experto en eso Alejandro Gabriel rector de los Andes y ex ministro de salud además y hace una reflexión sobre el tema sobre el tema hasta el arte aquí hablan aquí hablan de la sostenibilidad del arte ¿no Raquel? oye increíble que buena recomendación aquí la noté soy un enamorado cuando una persona me recomienda porque definitivamente es una forma de aprender más rápido de alguien que estudia todos los días un tema muchas veces en Change TV la semana pasada hablamos de relaciones públicas hace un par de episodios hablamos de estrategia y así cada semana te voy a confesar que hace un tiempo yo tengo también mentores Santiago confío y creo mucho en esa recomendación que diste iniciando este capítulo de buscar mentores porque los mentores te ponen a pensar y te ponen a a modificar formas de trabajo y formas de pensamiento y un mentor me sugirió eso busca mentores todas las semanas gente que aprenda de la que puedas aprender y aceleres tu curva y yo tomé la decisión que el Change TV era mi mejor manera de hacer una mentoría semanal no dudo un segundo que todos los que escuchaban este capítulo se llevaron muchas ideas y reflexiones de algo que está tan en boga no les digo que la reforma tributaria en Colombia ahora se llama la ley de solidaridad sostenible entonces pues es un tema no menor para cerrar quisiera no sin antes confirmarte si alguien quiere conectarte porque quiere saber más de estos temas y muchos otros que no pudimos abordar acá o me quiere enseñar también y además Santiago te lo digo con toda humillada Santiago es un excelente conversador y por eso le sigo haciendo publicidad si te quieren conectar por donde a donde la más fácil LinkedIn ahí estoy Santiago Durán gerente de conocimiento de Colpatrio ahí aparezco yo respondo los mensajes y demás quería las tres ya con esto cerramos hoy te lo prometo para respetar tu tiempo te voy a poner así como temas de opinión salió la semana pasada se viralizó un video de Ralph el conejito que cuestionaba todas estas empresas que prueban en animales y particularmente empresas cosméticas que prueban en conejos eso tiene que ver con lo que hablamos hoy eso o eso es otro pues podría llegar a ver yo creo que hay que hacerle un análisis más profundo de la viralización del video es un video fuerte además o sea para el marketing esto es una vaina hermosa porque qué cosa para haber logrado un impacto impresionante pero yo creo que sí hay que entenderlo hay que entenderlo porque no sé puntualmente y no conozco a fondo pero yo creo que puede haber una forma sostenible de revisar esa parte de ambiente environmental a ver qué encuentra uno ahí de acuerdo sabes que me generó muchísima muchísima reflexión ese video y sobre todo me pongo a veces no es que no tenga nada que hacer pero a veces preparando el capítulo como que voy buscando ejemplos y en ese me puse a leer comentarios alrededor del mundo del video porque sí definitivamente se viralizó y generó muchas reflexiones y como no conocemos muchas veces las prácticas que tiene una empresa que te lleva la comida a la casa o te lleva tu ropa o simplemente te pone te conecta y fíjate que precisamente leyendo una de las cosas que más me ocupa como empresario es la baja calidad del empleo y decía en Estados Unidos que uno de los grandes problemas que la FED haya impreso tanto dinero en Estados Unidos para tratar de salvar la economía es que las brechas entre los que más saben y los que menos saben cada vez el mayor porque los que más saben se pueden dar el gusto de seguir invirtiendo en educación y los que menos saben cada vez se alejan ni se alejan ni se alejan y yo veo eso en América Latina cada vez crees y crees científicos de datos pero la gente del día a día que es el 65% de esta economía que o vende algo comercializa algo pero no tiene esa capacidad de generar valor agregado en su trabajo tu opinión en las economías desarrolladas es un reto gigante que se ve es un reto gigante pos pandemia una firma de consultoría que yo no sé si puedo hablar aquí de otras firmas o no en su reporte McKinsey en su reporte del futuro del trabajo que sacó hace nada lo que muestra es que más o menos el 40% de esas posiciones en países europeos y en Estados Unidos ya están condenadas no tienen nada que hacer de esa gente que brinda un servicio de primera mano servicios de hotelería de restaurantes están condenadas y la brecha se va a abrir y hay un tema más preocupante desde el mundo de la sostenibilidad y es que esas posiciones además están ocupados en gran mayoría por mujeres o por gente que no ha logrado un nivel educativo más allá del bachillerato desafortunadamente hay un tema de diversidad también muy complejo entonces el reto que ponemos aquí dices oiga ¿qué va a hacer con todo esto mientras que todo esto sigue alejándose? aquí en los países de Latinoamérica yo creo que algo que y digamos que va a retrasar un poco el proceso es que aún los canales ni siquiera están bien desarrollados nosotros no tenemos una infraestructura de comunicaciones que nos permita digitalizar todo mañana entonces vamos a necesitar vamos a necesitar a uno de mucha mano de obra pero el reto sostenible debería ser como gobierno como empresa como academia ahí se unen esas hélices como entre todos buscamos que desde nuestra la propia educación alistemos a la gente para los trabajos del futuro ok ok y voy a voy a ponerme aquí un compromiso conmigo mismo y voy a invitar a algún rector de universidad a Change TV a que me hable de todo lo que tú has comentado porque si estoy de acuerdo contigo que es un reto gigante como empresario yo definitivamente creo que si nosotros todos los que están escuchando este episodio y en general todas las personas con las que me comento todos los días que son gente de las empresas y es cómo logramos subir la capacidad de las personas definitivamente eso es un reto mío eso es como un mando ¿sabes? por eso soy también profesor Santiago para cerrar me hicieron una pregunta acá por el interno de que te hacen en redes sociales y con esto cierro no sin antes diciéndote cómo lo pasaste no, delicioso delicioso aquí aquí he visto acá estaba viendo que ya me han llegado unas invitaciones en LinkedIn o sea que funcionó o por lo menos para corregirme bienvenidos Santiago esa es la idea cuando uno tiene una buena intención pasan cosas grandiosas y una de ellas es que hayas estado acá quiero te hice una pregunta acá por redes sociales con esta cierre y es si esta obra valió la pena y yo a la vuelta de unos días digo estoy aportando a la sostenibilidad un hábito que le recomiendes a las personas una idea máximo dos en tu semana qué podrías hacer distinto para para verdaderamente aportarle al mundo y sostenible yo creo que un hábito para mí sin duda y de pronto es mi sesgo y todo lo demás es si usted sabe algo compártelo no se encierre en el conocimiento que eso nos pasa mucho el ego del conocimiento si usted puede ayudar a alguien por el conocimiento a través del conocimiento no sé a liquidar algo gente que está pasando dificultades gigantescas ahorita porque sus empresas están al borde de la quiebra y usted cree que puede sentarse con esa persona dos horas a ver qué soluciones le puede dar ayudar a ver fuera de la caja de la angustia de su empresa aproveche y haga creo que ese es un momento clave porque más allá el resto es si puede donar plata donela si le está sobrando comida aporte a un programa serio todo lo demás pero usted sostenible trate de que otros puedan sobrevivir a la crisis de estos momentos tremenda pues qué mejor consejo que hablar de conocimiento del gerente de conocimiento de Colpatria y nos quedó muchas preguntas pero el tiempo es corto y quiero respetar el tiempo también de los oyentes y de ti si alguien quiere saber un poquito más de Colpatria donde puede en las redes sociales tienen alguna página una página www.mercantilcolpatria.com www.mercantilcolpatria.com y ahí tenemos todos nuestros informes desde que era un informe lo llamábamos no financiero hasta que hemos venido evolucionando y ya este año podemos llamarlo sostenible excelente consejo entre otras cosas porque te quiero contar que me gusta mucho leer esos informes ayer domingo estaba leyendo las 23 cartas que Jeff Bezos ha entregado sus diferentes reportes anuales y es una colección de management una colección de gerencia porque pues tiene mucho que aportar y mucho que decir y definitivamente él ha hablado también de sostenibilidad entre otras cosas Santiago un placer muchas gracias café para hablar de tus temas y de los míos siempre será fascinante porque creo que cuando hay este interés genuino de aportar en conocimiento y un buen conversador como tú siempre estaré conectado un abrazo Santiago estamos conversando a todos a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias y abierto a escucharlos muy bien pues sí otro capítulo más acá con un experto en sostenibilidad y competitividad fíjense ustedes es como cuando ya empezamos a entender en detalle cómo poder hacer que una organización o tú mismo puedas darle continuidad al mundo y empiezas a aterrizar en conceptos concretos en un modelo y en hábitos que al final también de lo que hablamos con Santiago pues definitivamente es lo que buscamos en Change Team que tú por lo menos una idea la pongas en práctica un abrazo para todos ustedes nos vemos en próxima un abrazo Gracias por ver el video.